En la última semana, la red social Twitter se ha llenado de relatos sobre la guerra salvadoreña. Los usuarios utilizaron la etiqueta Prohibido Olvidar SB para compartir historias sobre padres, abuelos, tíos, hijos, amigos o vecinos asesinados, desaparecidos, torturados y devueltos a sus familias. En otros casos, mujeres y hombres que fueron obligados a servir a la guerrilla o al ejército, y familias enteras que tuvieron que optar por el exilio. Mario Gómez es el tuitero que inició este movimiento que reivindicó el valor de los acuerdos de paz, en medio de una narrativa oficial que intentó deslegitimarlos. Para romper esa idea, esa historia que a veces es abstracta, a veces es lejana, pero cuando ya nos damos cuenta que nos ha tocado, ha tocado a nuestra familia, a la gente que tenemos muy cerca, ya tiene vida. La etiqueta ha permitido construir memoria colectiva, afirma Gómez. Además, tendió puentes con los jóvenes que no vivieron la guerra. Genera interés en la gente, sin importar su edad, en conocer. Mira, yo sabía que el vecino estuvo metido en eso, porque no voy y le pregunto. Ya no es alguien lejano. Hay gente mucho más joven que ha dicho, yo sabía lo que me contaba mi abuelita, mi papá, pero hoy que he leído todo lo que la gente ha compartido, ya entiendo mejor, ya puedo ir a leer más. Los padres de Amanda Castro desaparecieron durante la guerra, cuando ella no tenía ni un año de vida. A mi padre lo desaparecieron en agosto de 1981. Yo tenía ocho meses. Lo detuvieron y lo desaparecieron en Tegucigalpa, Honduras. A mi madre la desaparecieron en febrero de 1982, en San Salvador. Hoy Amanda trabaja por los derechos de las víctimas de la guerra y afirma que es necesario fortalecer el movimiento que lucha por garantizarles justicia y reparación. Es eso, ¿no? Una muestra de que puede ser reivindicativa las redes sociales para hacer narrativas. Y justo que sea en redes sociales, porque ahí llega a niñas, a niños, a jóvenes que justamente van, es eso, ¿no? Las redes sociales lo que ven. El Estado sigue en deuda con las víctimas, pero afirma que iniciativas como Prohibido Olvidar SB promueven empatía y esto suma a la causa. Juntar la rabia con la indignación para moverse, para moverse, que eso te dé fuerza colectiva y hacer transformaciones. Más allá de quedarnos en si nos revictimizan, que es así, y hay que decirlo, que esa rabia, que ese dolor se transforme en fuerza colectiva. ONGs de Derechos Humanos y Mario trabajan en compilar la información compartida con la etiqueta Prohibido Olvidar SB, que desde el 11 de enero ha acumulado más de 81 mil interacciones en Twitter. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.